Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sean una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una cenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la cuna Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rega tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una cenata por la madrugada Salud Música Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino Cambie la dirección y el barrio donde estén Así nos escribimos aunque sea cada lo mismo Música Música Jamás me vayas a olvidar Así me tardo yo a volver Música El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Y ahí chau a chiquitito Música Música Abrázate de mí y bázame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Música Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Música Así me tardo yo a volver Música El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Música 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 Música